¡Hola, Joel! Acabo de recibir mensaje de tu mejor amigo. Veamos qué dice. ¡Qué persona tan encantadora! Él quería que supiera que este año mereces estar en mi lista de buenos. ¿Qué te parece? Él dijo algunas cosas buenas sobre ti. ¡Qué ojos tan seductores! Me han dicho que ustedes realmente disfrutan de esta época especial del año. ¡Mírense! ¡Los duendes adoran esa foto! Santa está muy feliz de que ustedes dos se hayan encontrado. La vida es mucho mejor cuando se tiene un mejor amigo. ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Gracias!